de acceder para ver en la gestión hecha con la ley de la moratoria es la siguiente hay que entrar en la página afip punto gov punto ar gov con b corta aquí hacer clic en iniciar sesión luego colocar el cuel siguiente colocar la clave la clave fiscal y hacer clic en ingresar una vez acá hay que ir en esta barra donde está la lupita hay que venir acá a la izquierda hacer un clic ahí a donde dice que necesitas hacer un clic y escribir si cam van a aparecer varias cosas abajo hay que ir al primero esperamos y aquí estamos estoy en mi cuenta personal vamos a ver liquidación de deuda previsional general hago clic ahí sale un mensaje cuidado que no se ve ok aceptar muy bien ahora hago clic acá no en el de abajo en el primero y acá tenemos todas las cosas se puede ver detalles se puede imprimir lo que no hay que hacer es modificar bajo ningún concepto si acá está todo lo que está impreso y apostillado en el documentación esto es todo voilà